Preparando chile guajillo para el menudo, rico, sabroso y delicioso, dos libras de chile guajillo, la echamos a la licuadora, después de molerlo como un minuto, lo apagas, aquí no le eché el sazón y lo voy a vaciar a un contenedor porque voy a terminar de sazonarlo, mira que rico. Sigo echando más chile guajillo porque recuerden eran dos libras, molí uno sin sazón, sin nada y ahorita le vamos a echar aquí el sazón al chile guajillo, son dos cebollas, mira como las tomo aquí, dos cebollitas, me gusta partirlas en cuatro. Dos cabezas de ajo, una cucharita calculándole de comino. Y su sal. Un poquito de agua donde se calentó el chile, se muele otros dos minutos, se prende. A la salsa del chile guajillo yo le echo tortillitas basadas en aceite para que se haga el caldito más espesito. Le puedes echar más seca, una gente le echa pan blanco, yo le echo tortillas porque a mi me gusta así. calculo unas seis tortillas, pataditas en aceite. Calculo unas seis tortillas, pataditas en aceite. dos libras de chile guajillo, terminé usando tres cucharitas de comino, ocho de sal. y seis tortillas de maíz, pataditas en aceite. El orégano se lo echo hasta el uno, cuando casi ya va tarde. Y aparte de esas especies, recuerden que le había echado dos cebollitas peloncitas y dos cabezas de ajo. Y luego ya combino todo junto. Y el sasor, exactamente como me gusta mi video. Comparte estos videos con quien tu gustes y diles que se suscriban y que le den un like. ¡Gracias!